A ver, es complicado hacer un análisis inmediatamente de terminado el partido, pero me quiero quedar con cosas importantes. Las muestras de compromiso que da el grupo, la verdad que nos hace sentirnos orgullosos como líder del cuerpo técnico, que tiene un grupo tan comprometido, que juega bien al fútbol, que se entrega entero y que en base de esfuerzo ha ido logrando que el modelo de juego cada día esté más marcado. Cierto que hoy día es un partido muy complicado con un equipo durísimo de la segunda división. Nosotros, como hemos dicho siempre, somos un plantel joven en formación que está luchando contra muchas situaciones y hoy día, lo reitero, mis palabras son de agradecimiento, básicamente por el esfuerzo que están haciendo los muchachos. Nosotros, la verdad que he recorrido estos ocho partidos, ocho partidos, nosotros futbolísticamente hemos ido creciendo muchísimo. A nosotros nos debió enormemente cuando jugamos acá con Mayeco y no hicimos un buen partido. Sentimos que fue hasta injusto, no con nosotros, sino que en el grupo de jugadores, las muestras de conformidad que hubo y nosotros les fuimos los primeros a reconocer que ese partido ha sido la excepción en lo que ha recorrido el campeonato en cuanto a la forma que nosotros hemos tenido jugar. El equipo ha dado grandes muestras de organización defensiva, de construcción de ataques, ha dado muestras de carácter, aún siendo un grupo muy joven. Te reitero, me quedo con la solidez que veo mostrando un grupo donde el colectivo, el equipo, mira, somos un equipo que no tiene grandes nombres. Tiene seguramente un Mario Salgado, que es conocido, tenemos a Jonathan Suazo, a Almendares, pero los demás. Y no quiero nombrar a nueve o diez, quiero quedarme con el grupo porque hoy día juega nuestro otro arquero, que Gustavo Merino, lo hace también como lo venía haciendo Franco Codiado. Juega Andrés Merino, que no venía jugando, venía siendo titular Jerry Bert Carrasco, se lesionó, da muestras de eficiencia. Buros cada día nos da una solidez, un equilibrio importante. Lo que hace Jair Castro Álvaro, hoy día entra Mauricio Martínez, mucho desconocido también para muchos, para mí no. Por un connotado como Mario, está Matías, está Almendal, está Richard. La verdad que hoy día, por sobre los nombres, Naval tiene un equipo que yo quiero ser bien cautos. Bueno, yo sé que esto va para ilusionarse, pero nosotros la verdad que nuestra primera función es conformar un equipo que nos represente en nuestra forma de jugar. Si ustedes supieran los esfuerzos que hacen los muchachos, creo que este grupo no merece las carencias que estamos viviendo en el aspecto porque ustedes ven a un grupo hoy día muy motivado, contento, que atiende a la prensa, que se esmera por completo, pero detrás de ellos hay un drama que es importante que ojalá lo podamos solucionar. Y me refiero al drama de las condiciones, que me imagino que la gente encargada deberá hacer los esfuerzos pertinentes porque este grupo no se merece otra cosa. Y la gente que está laburando acá, como son los muchachos dentro de los cuales el presupuesto que reciben o de los monumentos que reciben, nos gustaría que ellos también se les pudiera cumplir. Y hoy día mi llamado es que toda la gente navalina que hoy día disfruta de estos triunfos, también piense que cuando se apagan las luces y se acaba el minuto de lo que es el partido, cada uno regresa a sus hogares. Y mi gran duda como jefe del cuerpo técnico es saber si se alimentan bien, si descansan bien. Algunos ya han tenido que tomar opciones de buscar trabajos anexos a lo que es la profesión del fútbol, eso produce un desgaste. Entonces, ¿por qué soy cauto? Porque la gente cuando viene al estadio quiere que el equipo corra, quiere que el equipo juegue bien y gane. Y nosotros queremos lo mismo, pero para eso también hay otras condiciones. Y nosotros hoy día queremos ser equilibrados, por mucho que hoy día seamos punteros, les recuerdo que lo más probable es que nos despuente tres puntos. Lamentable, porque nosotros ganamos en cancha los puntos que tenemos. Y quiero ser cauto, nuestra primera función primero es escaparnos lo más posible de abajo, no tener problemas con el descenso. Y si eso nos da para ilusionarse, nosotros queremos ser equilibrados, nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, esperamos que lo podamos sostener a pesar de todos los ritos y los problemas que hoy día naval tiene. Todos los partidos han sido importantes y el que viene tiene los ribetes que siempre dije, que es un clásico con un rival de una comuna cercana en un momento difícil que está viviendo el club. Me imagino que la realidad de Lota no escapa de lo que es la realidad administrativa, económica, de lo que es hoy día naval y lo que es la división. Lo enfrentaremos con la seriedad que hemos tenido, queremos pensar en ese partido, yo creo que a partir del día de mañana, yo quiero disfrutar de este gran logro con los muchachos y disfrutarlo con mesura porque en el camarín conversábamos de que indudablemente que es importante ganar, la alegría que hoy día nos hemos dado, pero queremos ser lo más maduros posible y tratar de enfocarnos inmediatamente, de hecho volvemos a los entrenamientos mañana, descansamos el domingo, el lunes estamos pensando en Lota y queremos ir paso a paso sumando esfuerzos y ojalá Dios quiera que todo esto se pueda regularizar y que la gente, reitero, que comanda el club, haga los esfuerzos para que tanto cuerpo técnico, jugadores, utilería, a todos los que intervienen dentro de lo que es este proceso, podamos tener la tranquilidad para poder seguir, no solamente obteniendo resultados, sino que dándole alegría a la gente que viene al estadio.